Hola a todos, yo soy Paula y hoy día les traigo el wrap up de enero Sí, un poco tarde pero antes no alcancé En enero leí 7 libros, así que como siempre vamos primero con mis estadísticas de lectura De los 7 libros que leí en el mes de enero, el primero del año 5 de ellos fueron escritos por otras mujeres y 2 de ellos escritos por otras hombres Respecto a las décadas de publicación, leí uno publicado en la década de 2020 4 publicado en la década de 2010 Uno publicado en la década de 1980 y uno publicado en la década de 1940 Respecto a los países de los autores, leí a una autora venezolana 3 autores estadounidenses y 3 autores chilenos En cuanto a los formatos, leí 5 libros en físicos y 2 de ellos en digital Finalmente, en cuanto a las temáticas, leí uno de no ficción, uno de fantasía 3 libros infantiles y 2 que les llamé literatura en general Porque bueno, ustedes ya me conocen Así que bueno, ahora vamos con los libros que terminé en el mes de enero El primer libro que leí durante enero, que básicamente fue el 1 de enero Se trata de animales arquitectos por Daniel Nazar y E, ilustrado por Julio Antonio Blasco Ya les he hablado Julio Antonio Blasco Este es similar a animales viajeros que lo leí en diciembre Solo que aquí tenemos como animales cuyas casas son obras de ingeniería básicamente Como el tejedor africano que tiene este típico, yo creo que lo hemos visto muchos programas Yo cuando niña veía muchos programas de animales, entonces este nido, de verdad lo vi mil veces en mi vida Que es un nido que es colgante y que se entra por debajo y acá es donde está el nidito real Y te lo muestro así como por qué, cómo lo hace, de qué lo hace y te lo muestro como si fuera un planito con la firma del proyectista Por así decirlo, así que está muy bonito Es un libro que me gustó mucho No sé, creo que también hay una edición de animales músicos que no tengo de esta colección Así que voy a estar buscando si es que hay más libros en esta colección Lo recomiendo muchísimo, se aprende harto, no sé, entra en infinito detalle Pero sí creo que es una manera muy didáctica de aprender sobre las distintas casitas que tienen ciertos animales curiosos Así que sé yo, así que nada, me gustó muchísimo, lo recomiendo Animales Arquitectos por Daniel Nazar El siguiente libro que terminé en el mes de enero también se trataba de libros de animales Este es el que llamé probablemente de neuroficción Y se trata de Lamentables datos animales por Brooke Barker En este libro básicamente Brooke Barker vertió todos los conocimientos extraños que ella tenía sobre animales Tipo a ella amaba a los animales y le encantaba saber datos freak Los juntó todos y los metió en este librito donde te cuenta cosas curiosas sobre, no sé, las hienas Dicen comen carne podrida y dice eso que estás oliendo debe ser mi estómago Aquí por ejemplo dice las nutrias habitan en aguas tan frías que podrían matar a un humano en una hora ¿Alguien siente sus extremidades? Entonces les da la gracia de este libro, es bien bonito Está organizado por tipos de animales, tipo mamíferos, pescados, qué sé yo, cetáceos, bichitos, qué sé yo Entonces bueno, fue bien entretenido de leer A Lamentables datos animales le di 4 de 5 estrellas Y nada, lo recomiendo para pasar el rato, para leerlo de vez en cuando, buscarse algún dato freak aquí Y lo entretenido también que encontré yo es que ahonda más sobre los datos al final del libro Así que tampoco es que sea como algo tan vacío, sino que te cuenta más o menos de por qué puso ese dato y qué sé yo Así que me gustó muchísimo Ese fue uno de los libros que me recomendó el Seba para leer en el TBA Que tengo súper atrasado de los libros que me mandó a leer mi pueblo El siguiente libro es un libro de publicación independiente Se trata de Aguira y el brazalete dorado Este es un libro que escribió una compañera de trabajo, Catalina Rodríguez Y que me lo prestó en septiembre del año pasado para poder leerlo Y finalmente lo leí a principios de mes, de enero Y lo leí la verdad es que es súper rápido Es un libro infantil donde seguimos a Aguira, una chica que es de una tribu Que ella no quiere seguir las costumbres que tiene su tribu para las mujeres Ella quiere ser más parecida a las labores que tienen los hombres Como más guerrera, más aventurera, qué sé yo Y por lo mismo es bastante mal mirada por los jefes de la tribu Así que ella decide irse de la tribu y vivir con la naturaleza Donde eventualmente conoce una tribu de puras mujeres y qué sé yo Entonces muy del empoderamiento Es un libro bastante sencillo de leer, bien entretenido La verdad es que me sorprendió bastante Tiene algunos typos, algunos temas como de repente de cambio de nombre O de puntuaciones o cosas así O de palabras que de repente quizás se repiten más de lo que esperaría Pero en general creo que es una historia muy bonita, muy entretenida Muy, como les decía, como de darle un rol a la mujer Más allá de lo que se espera en su sociedad y qué sé yo Entonces fue bien bonito Muy de cuidar la naturaleza también Así que me gustó bastante Le di 3 de 5 estrellas El siguiente libro que terminé también es un libro infantil, más juvenil quizás Se trata de The Woman Who Writes Like a Man De Tamora Pierce Es el tercer libro de la saga de Alana Que es una chica que a sus 11 años decide Que ella no quiere dedicarse a todo lo que se dedica a las mujeres en su reino Sino que ella quiere ser un caballero Es entrenarse para ser un caballero del rey Y hace eso, haciéndose pasar por hombre Esto pasa en el primer libro Ya estamos en el tercer libro Alana ya es un caballero Y vamos siguiendo una de sus aventuras en el reino Donde conoce como el exterior del reino Tipo el desierto Y se une como a una... A una comunidad, como una tribu de gente del desierto Donde ella también toma un rol súper importante Me gustó bastante Le di 3 de 5 estrellas Alana me gusta mucho como personaje Me gusta que es como bien Yo quiero hacer lo que yo quiero Y no necesito por qué apegarme a todo lo que la gente espera de mí Incluso sabiendo de ellos que ella es un caballero De repente esperan ciertas cosas de ella En especial sus intereses amorosos Cosa que ella no está dispuesta a cumplir La vemos harto pelear con qué es lo que ella quiere realmente Como hacia donde quiere desarrollarse Así que creo que fue un libro súper choro Me gustó como el desarrollo del personaje Ahora me queda solo un libro de la saga por leer Y nada, si tienen la oportunidad de leer la saga de Alana Y ver cómo va creciendo este personaje desde sus 11 años Ahora creo que tiene como 18, una cosa así Los invito a leerla El siguiente libro es uno que también tenía pendiente hace rato Se trata de Otras Voces, Otros Ámbitos Por Truman Capote Este yo creo que es el libro que más tiempo me demoré a leer en el mes Y eso que no es un libro muy largo Es el primer libro que publicó Truman Capote Ahí en 1943, por ahí una cosa así Y seguimos la historia de un chico Que cuando fallece su madre Lo mandan a vivir a la casa de su padre A quien él no conoce Y lo mandan viajando solo Tipo un niño, no sé, tendrá 11, 12 años Lo mandan viajando solo hacia el sur Tipo en tren, en bus, lo que sea Incluso haciendo deo básicamente Y llega a vivir a la casa de su padre Pero nadie le quiere contar en qué está su padre Dónde está, no lo conoce en principio Y es recibido por sus familiares políticos Por así decirlo Tipo por la señora de su papá Y por un primo o algo así Una cosa así Este chico Joe como que Al ser tan chiquito Como que está en un proceso de descubrirse a sí mismo De ver cómo conoce el mundo Cómo lo ve él Y va conociendo distintos personajes Distintas personas que van influyendo en su forma de ver el mundo Conoce a una chica que es más bien una chica chico Tipo que tiene actitudes de niño Lo cual a él le llama muchísimo la atención Conoce a un ermitaño Conoce a la gente del pueblo Y como que va de repente desconfiando de ellos Viendo cómo se quiere desenvolver en el mundo Y podríamos decir que es una novela de crecimiento Es bastante rara En ocasiones me costó seguirle el hilo Tipo cómo se conectaban ciertas cosas Pero la historia de Joe a lo largo Entiendo que la idea era que Joe pudiera crecer Y por lo mismo todas las confusiones que él tiene Como que te las transmite Me gustó pero no es mi libro favorito de Capote Le di 3 de 5 estrellas Pero creo que es un buen acercamiento al estilo quizás de Capote Ya me gustó bastante Que se notaba igual su estilo Quizás no tan pulido como en los otros libros que he leído de él Y ahora tengo otro libro más de él Por leer acá en la casa Que espero que me guste también Así que nada Le di 3 de 5 estrellas como les decía Otras voces Otros ámbitos por tu maestra El siguiente se trata de Chilean Electric Por Nona Fernández Este libro yo creo que me lo leí en un par de días No, fue en un solo día De hecho Y en él Nona Fernández como siempre Hace una serie Junto a una serie de anécdotas En este caso relacionados con La instalación de la luz eléctrica en Chile Y como su abuela le contaba Como había sido ese primer momento Donde se habían encendido las luces En la plaza de armas Y que se yo Como historias que van pasando De una boca a otra Pero como de repente Ella empieza a dudar De las historias que le cuenta su abuela Nuevamente en este libro Al igual quizás que en Voyager Trata mucho el tema de la memoria La memoria tanto personal Como familiar Como nivel país Lo cual también siempre disfruto mucho En sus libros Me gusta mucho el estilo de Nona Porque es como Como súper de a pedacitos Pero te mete mucho Y te hace pensar mucho Entonces bueno Si no has leído a Nona Fernández Yo por supuesto les recomiendo Todos los libros que he leído de ella Tanto Mapocho Como Space Invaders Voyager Y también Chilean Electric Donde también aprendí Algunas cositas que no sabía Y me gustó situarme de nuevo En otros momentos de la historia de Chile De las cuales yo la verdad Que son como más de la historia cotidiana Que de la historia historia Entonces de la que no se cuentan en el colegio Por lo mismo lo encontré súper choro Si llena Recomendado También trae sus fotitos También trae como Cosas como súper identificables Acá en Santiago de Chile Entonces Nah Como siempre Recomiendo mucho a Nona El ultimísimo libro Que leí Durante el mes de enero Es un libro en digital Que tenía también Gratis en el Kindle Hace varios años Se trata de The Kaiman Por María Eugenia Manrique Una autora de Venezuela En español El libro se llama La Kaimana Es un libro Album Tipo Libro infantil Album con ilustraciones Que está súper bonito La verdad es que como yo Lo saqué gratis en el Kindle Lo leí en el teléfono Porque de hecho En el Kindle mismo No compatibilizaba bien Con el Kindle Sino que tuve que leerlo En la aplicación de Amazon O sea de Kindle En el teléfono Pero está súper bonito Habla de la historia De un señor En Venezuela Que rescató A una cría De cocodrilo Una cosa así Y que se lo llevó A su casa Y se transformó Básicamente En su acompañante Su mascota Y la relación Tan fuerte Que tenían Este animal Con este caballero Que al parecer Allá en Venezuela Este caballero Tenía un montón De animales En su finca No tengo idea Es un libro Muy bonito Porque se basa También en una historia Real de este caballero De Venezuela Que tenía A este cocodrilo Y que cuando Él falleció Este cocodrilo También pasó Por una suerte De depresión Una cosa así Entonces es bastante Bonita la historia Está ilustrado Súper bonito Como les digo Así que nada Fue mi primera experiencia Con un autor de Venezuela Si bien Es un libro chiquitito De todas maneras Por lo que entiendo Si está basado En cosas reales Que pasaron allá Así que súper bien Me gustó muchísimo Le di 4 de 5 estrellas Las ilustraciones Como les digo Me encantaron Así que nada Si tienen la oportunidad Y si tienen la oportunidad De pillarlo en papel Se los recomiendo De todas maneras Bueno chiquillos Esos fueron los 7 libros Que leí durante el mes de enero Como ven Algunos de ellos Fueron bastante cortitos Más bien ligeros Que se yo Pero sirvió como Para hacer un buen puntapié Para el año Y si algunos de estos libros Los han leído Les llamó la atención Opinan igual O distinto de mí Por supuesto No se olviden De dejar de sus comentarios Abajo Suscribirse Si aún no lo han hecho Y activar la campanita De notificaciones Para enterarse cada vez Que subo un video nuevo Y nos vemos En una próxima ocasión Bye